Isabel, que vamos a hacer un rato, que se comprobó, pon la mano tensa, el dedo lo tiene que poner así, ¿vale? Le voy a poner esta moneda ahí y ahora me tienes que apretar, ¿vale? Tensa, 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 quédate ahí, ¿vale? Un momento. ¿Dónde vas? Arriba, que tengo que ir con una cosa. No te puedes mover, Isabel, es que si no, no vale. Vale, pero es que llevo aquí 40 minutos. 40 minutos no lleva. ¿Pero cuánto rato, Isma? Un poco más. Nene, es que me duele. ¿Pero qué estás haciendo? Poniendo una lavadora de blanco. Chicos, ¿ahora? Isma, que me voy a quedar como el jorobado de Notre Dame, ¿ves allá? La sábana de la cama la meto también. No, mañana la vamos con la funda del sofá. Yo voy a recoger un poco por aquí arriba. No, Isma, ¿qué dices? Ahora mismo. Termina ya con el reto este, ¿eh? Isma, ¿eh? Que no aguanto más. No da tiempo ni alguna cosa. Cuánto rato, ¿eh, Isma, ¿eh? Estamos cansados, cansados, cansados. Sí, puedo aguantar solo 5 segundos más. ¿Y qué se siente? Yo no siento nada. Yo me duele aquí. Bueno, verás. ¿Te sientes bien? Me hacen ya, Isma. Es que una moneda de 2 euros pesa ser menos de un gramo. Yo está, era eso, nada más. Oye, ¿cuánto tiempo te quedaba tú aquí esta? ¿En serio? Unos por las monedas 2 euros para mí. A ver, dame la moneda. No. Que si no, no puedo hacer reto más veces. Señores, que esto influencia, voy a recoger un paquetito.